Y eso que yo los colegio, ¿no? ¿Empezaste a grabar? Y eso que yo los colegio Si quieren empezamos a meternos a tierra, ¿no? Mira, te está dando la vuelta ¿Ya tenemos cuartos? Once ¿Ah? ¿Al de mi casa? Es que ese es el más barato Ahí tengo una farmacia para que busquemos el miniatón Y mi mamá hace un micostatín como lo hace para subir Esos son micáticos ¿Ahí va un avión aterrizando ahora? Sí ¿Ahí era el que dio la vuelta? Sí Sí, de la luz como el mismo colegio Sí, ahorita va a bajar el que vimos, ¿eh? ¿Sí, ahorita? No, ahorita Ahí va a bajar el but Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video